Caracoles de colores Y se arruman por montón con las zonas que van pasando Y van pasando los caracoles Son de colores y van pasando los caracoles Lo bailan en Barranquilla, Santa Marta y Cartagena Lo bailan en Barranquilla, Santa Marta y Cartagena Lo bailan en La Guajira y en el Cabo de la Vela Lo bailan en La Guajira y en el Cabo de la Vela La Guajira y en el Cabo de la Vela Ya me voy para la playa, voy en busca de un amor Ya me voy para la playa, voy en busca de un amor Y me dicen las muchachas, ya llegó mi caracol Y allí dicen las muchachas, ya llegó mi caracol Los caracoles son de colores y van pasando con sus amores Los caracoles Caracoles de colores en el mar andan nadando Caracoles de colores que en el mar andan nadando Y se arruman por montón con las zonas que van pasando Y van pasando Y se arruman por montón con las zonas que van pasando Y van pasando Los caracoles son de colores Allá en el Cabo, con sus amores Los caracoles son de colores Los caracoles son de colores Allá en el Cabo, con sus amores Los caracoles iban pasando, los caracoles son de colores